Bueno, queremos contarles que en el marco de la Hackathon por el agroturismo en Boyacá, iniciamos un proceso desde hace dos semanas, donde hicimos una convocatoria, la cual se inscribieron 300 estudiantes, y el día de hoy tenemos a los finalistas, que son 12 grupos, vamos a hacer una jornada en la cual ellos van a desarrollar prototipos, van a desarrollar propuestas a soluciones integrales para la agroindustria en el departamento de Boyacá. Hoy en el segundo día de nuestra Hackathon 2023 por la agroindustria de Boyacá, contamos con la visita del señor gobernador Ramiro Barragán, quien de primera mano se dio cuenta de los proyectos innovadores. Estamos contentos, esperanzados, de que con esta gran actividad podamos seguir aportándole al desarrollo del departamento de Boyacá. Santo Totunja, más allá de tus límites. Bueno, el departamento tiene unas vocaciones eminentemente marcadas, una es la agropecuaria, por eso se ha buscado que de una u otra forma se inove en temas agropecuarios, para apoyar a nuestros campesinos, para apoyar también a mucha gente que hace parte de esta cadena productiva. Es muy importante la articulación y es fundamental. Y, por supuesto, desde el Estado patrocinamos apoyos, patrocinamos asociaciones, patrocinamos cooperativas y cada uno por su lado. Si nosotros seguimos articulando entre estas tres partes de la cadena, pues indudablemente tendremos mejores resultados. Y bueno, gracias a las universidades, en especial a Santo Totunja, más allá de tus límites. Santo Totunja, más allá de tus límites.